Vamos a jugar ya a Descartando. Atención, fundado en el año 2004, el Museo del Traje cuenta con más de 30.000 piezas que muestran la riqueza textil de los pueblos y la historia de nuestro país. Y vamos a hablar de esa institución, del Museo del Traje, hoy en esta prueba. El museo custodia más de 5.000 piezas de indumentaria tradicional procedente de toda España. En su mayoría son trajes de finales del siglo XIX y principios del XX. Entre estas piezas se encuentra la coroza, una capa de junco de paja que usaban los labriegos para protegerse de la lluvia. Solía rematarse con una caperuza o un capirote y es típica de una zona muy concreta de España. Sí, efectivamente, de una zona muy concreta. Ya han visto esa imagen, ¿verdad?, curiosa. La coroza. Y es la pregunta que formulamos a los concursantes hoy. ¿De qué comunidad autónoma es tradicional la coroza? Vamos con las cuatro opciones. Son estas. País Vasco, Galicia, Castilla y León, Cantabria. Y va a iniciar la prueba, precisamente, el cántabro. Javier. Y tenemos también, entre las opciones, otra que usted también conoce muy bien, Castilla y León. Claro, yo soy de Salamanca y también me tocan las dos cosas. Las dos. Bueno, y la coroza, ¿había visto usted alguna vez? ¿Ha estado en el Museo del Traje? No, he estado en el exterior, pero no llegué a entrar. Ajá. Bueno. Hay que descartar una comunidad autónoma. Voy a descartar Castilla y León. Castilla y León. Recordamos todavía al búfalo, ¿eh? ¿Cómo se recrean ustedes? Castilla y León. Bien. Descartada. Bien descartada, Javier. Bien, bien. Silvia. Hoy, primer programa. Atención, Silvia. O sea, hay que descartar la comunidad autónoma en la que no es tradicional la coroza. Tenemos el País Vasco, tenemos Galicia y Cantabria. ¿Cuál descarta usted? Pues, Cantabria. Cantabria, la de Javier, donde reside actualmente en Santander. Muy bien. Descartada, Cantabria. Bravo, Silvia. Muy bien. Y ahora quedan dos. Cuidado, Antonio. A ver, a ver. ¿Había visto alguna vez? No. ¿Una coroza? No la conocía. Bueno, pues, País Vasco, Galicia. ¿Qué le parece? Para protegerse de la lluvia, la usaban los labriegos. ¿Qué descarta? País Vasco. ¿Descarta el País Vasco? Ahí llueve, ¿eh? Llueve también mucho. Claro, por ahí no puedo elegir. ¿Llueve más en Galicia? Parecido. Bien, bien, Antonio. Bien descartado, en este caso, el País Vasco. La persistencia de la lluvia en Galicia obligaba a los vecinos a resguardarse de ella para poder desarrollar las tareas propias del campo. La coroza se componía de tres partes. Una exterior, que cubría los hombros hasta la cintura, y dos interiores a modo de tirantes desde los hombros hasta los pies. El uso de la ropa hecha de junco se remonta a la Edad Media. Actualmente, la coroza se conserva como una muestra de la cultura y la identidad gallegas. Pues, efectivamente, una gran muestra. Hemos traído hoy en el programa la coroza de Galicia. Muy interesante, ¿eh? Para protegerse de la lluvia y poder seguir trabajando en el campo. Bravo, Antonio ha dado la respuesta correcta. Todos los demás también. Y suben los marcadores. 100 puntitos para cada concursante. Ahí están. Eso es.